Dios, quienes seguimos esta vocación no buscamos ni el protagonismo, ni la fama, pues nos sentimos más que pagados cuando logramos salvar la vida, o cuando volvemos a casa sabiendo que hemos estado ahí para ayudar a alguien en problemas, bien hemos sufrido momentos oscuros y tristes, hemos sentido la carencia y el abandono, sin que por ello dejáramos un solo instante de estar al lado de quien viene con su vida, o su patrimonio, siempre, siempre junto a quien alberga la esperanza de recibir un juguete en navidades, el espíritu de sacrificio y servicio que guía este único cuerpo de bomberos, nos ha mantenido firmes en momentos en que todo parecía desmoronarse a nuestro alrededor. Desde el inicio de la actual administración supimos que podíamos confiar en la palabra del presidente y del cuerpo de regidores, tuvimos claro que entendían la situación en la que nos encontrábamos y de la importancia que para las ciudades y sus habitantes tienen la labor que durante más de 100 años hemos venido desarrollando a favor de todos los pareces, sin importar nivel ni condición. Desde el primer momento, el señor presidente se comprometió con nosotros, manteniendo siempre la firme certeza de que siendo un hombre de hechos y palabra cumpliría con creces, el compromiso contraído con todos los pareces. No podemos más que mostrar un profundo agradecimiento por tanto apoyo recibido. Tenga por seguro que hablemos de honrar y agradecer tan gran regalo que nos hacen en el pueblo de Juárez. Gracias por hacernos saber que no estamos solos. Gracias por voltear a ver a los más humildes, pero también a los más entregados servidores de la comunidad. Gracias por ayudar a los más humildes, para ayudar a renovar la fe y la esperanza de nuestra gente. No hemos desistido ni un instante, ni la adversidad ni el olvido nos han hecho desfallecer. Hemos resistido, hemos luchado, hemos creído y es hoy que hemos reconocido todas nuestras fuerzas. Estamos seguros que la estación central de bomberos pasará a ser uno de los emblemas de Ciudad Juárez, al ser una de las estaciones más grandes y modernas de todo el país, y sin duda, orgullo de la frontera. No tenemos otra forma de agradecer más que poniendo el corazón en cada una de nuestras acciones. Envelar y mantener encendida la llama que guía a todos los bomberos. Acción, valor y rapidez. Gracias, señor gobernador, por su total apoyo para nuestra ciudad, a la que sabemos si este compromiso. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, Ciudad Juárez.